...y en la cadena queda nadie Me falta el aire cuando pienso Que ya te he ido, que te he perdido Ahora sé que yo me equivoqué Creyendo que podía olvidarte Me siento cerca de tu vera Y siento frío, todo está en frío Y cada vez que se quedó en el pecho de vero Y salgo de noche por la muerte Y me perdo, porque no sé vivir sin ti Nadie te ha visto, nadie sabe Y me levanto de ahí y no voy buscando por la calle Y no te veo, porque no sé vivir sin ti Ahora sé que yo me equivoqué Creyendo que podía olvidarte Ya me encargo en mi ventana Y se me clava los segundos del reloj Y cada vez que se quedó en el pecho de vero Y salgo de noche por la muerte Y me levanto de ahí y me levanto, porque no sé vivir sin ti Y me levanto de ahí y me levanto, porque no sé vivir sin ti Y me levanto de ahí y me levanto, porque no sé vivir sin ti